Yo me llamo Rocío Valencia Salazar, tengo 78 años, soy una mujer trans desde que me conozco. He vivido una vida a veces buena, a veces mala. En el mundo de nosotras, de las mujeres trans, hemos sido muy rechazadas, como ha habido gente que nos ha querido mucho, ha habido gente que nos ha rechazado y aún hoy en día vivimos la misma discriminación. Yo desde que tuve uso de razón, a mí me gustaba, a mí no me gustaba jugar con los hombres y no con las peladas y jugábamos con la comitiva, todas esas cosas, pero yo jugar balón, jugar eso. Y yo me sentía mujer, yo me sentía mujer, desde muy, inclusive mi mamá bregó mucho conmigo, que no me mirara en los espejos, que no caminara así, que no usara ropa apretada, pero yo me gustaba todo lo que fuera apretado, todos mis vestidos, mis cosas, muy femeninamente. Yo fui muy femenina y aún en mi edad sigo siendo muy mujer, una mujer trans. Pues yo estudié hasta el tercero de primaria y ahí ya no pude más porque en la escuela era el bullying. Vean, tuve, haciendo el segundo, yo en el primer año trabajé, me tocó con la señora Rosario y la señora Rosario muy querida y yo el primero lo pasé, sobravo. Cuando llegué al segundo año, había una profesora que se llamaba Carlota, me acuerdo mucho, y cuando yo llegaba me decía, ¿usted por qué se echa polvos en la cara? Entonces decía, yo no me echo polvos, ¿por qué se echa labial? No, y las primeras calificaciones fueron, lo único que era 5, 4, 3, eran los retrasos y las faltas, lo que yo nunca faltaba y ni nunca llegaba tarde. Pero lo que era aritmética, geometría, todas esas cosas, todo era 0-1, 0-1, 0-1 y me iba a hacer perder el año. O sea que yo, la señora Rosario, yo le dije, no, imposible, porque él ha sido muy aplicado y todo eso. Y entonces ella me hicieron un examen y de segundo pasé a tercero y ya no estudié más, porque ya me fui a mi mundo, mi baile, mi apogeo y la juventud del baile. Llegué al trabajo sexual porque cuando yo me fui de la casa a los 9 años, iba a cumplir 10 años, cuando a los 9 años me fui la primera vez, a mí me cogieron en una recogida y me llevaron a la casa de menores. De allá fue un tío mío y me sacó y me subió otro año aquí. A los 11 me volví a ir. Nosotras teníamos que vivir metidas en suburbios, porque no éramos aceptadas en otra parte. Con solo saber de que éramos una mujer trans, en ese tiempo no se decía mujer trans, se decían las maricas, las locas, los travestis. Entonces, ay, es un travesti no, es un travesti no, así fuera noble, así fuera muy recatada, pero siempre éramos el parche donde no hay el dolor. En los años 60 era muy difícil porque nosotras teníamos que vivir escondidas de los ladrones. Teníamos que vivir, salir a ejercer el trabajo sexual expuestas a que donde nosotras llegamos, a donde vivíamos, estar muy pendiente. Si no era la policía, eran los ladrones o el mismo gremio que nos robaban, nos hacían maldades, de todo. De todas maneras, una vida buena, pero también al mismo tiempo muy azarosa. Por ser trabajadoras sexuales y por ser mujeres trans, éramos súper rechazadas. Sí, eso se veía en la familia mucho más en la gente particular, empezando por la autoridad, porque la autoridad, nosotros para la autoridad éramos un cero a la izquierda, éramos todo lo malo que podría haber. Es más, a nosotras nos metían cárceles, nos metían colonias por andar con prendas femeninas. No podíamos usar prendas femeninas porque era un pecado, era un desastre. Y ellos se escudaban por no mandarnos por prendas femeninas, pero a veces lo hacían por prendas femeninas, otras veces sacaban la disculpa y nos ponían que era por vaganza y ratería, pero no, no era vaganza y ratería, era porque nosotras estábamos vestidas de mujeres y se llenaban de odio con nosotras, las mujeres trans, siendo que ellos debajo de su personalidad eran lo mismo que nosotras y hasta más. Yo soy católica, apostólica y romana y yo creo mucho en Dios porque Dios ha sido muy bueno conmigo, a pesar de las adversidades de la vida. Mire, será tan bueno conmigo que me ha dado vida, me ha prestado la vida hasta este tiempo y vivo muy agradecida con Dios, porque como he sufrido, también he gozado. No he sido de dinero ni nada, pero me siento bien. Hoy en día mantengo un poco enferma, mal de la salud, pero porque en mi juventud nosotras estábamos bailando en un grill, estábamos bailando en una casa de cita y llegaba la policía y nos sacaba a las 3 de la mañana y nos tiraban aquí en Cali al río Cali, nos tiraban en el Cerro de las Tres Cruces, en bola nos quitaban la ropa, en Bogotá, en Guadalupe, en esa cosa de Guadalupe, en Medellín, en otro cerro que hay por allá, nos dejaban en bola, nos apoyaban y llegamos a pagar colonias, colonias que eran para ampones y todo eso, nosotras, nosotras solas, por el solo hecho de ser mujeres trans, por el solo hecho de pintarnos los labios, por pintarnos las uñas, de usar cabello largo, de vestir prendas femeninas, que porque no podíamos, que era un delito. Pero teníamos que salir, era de noche, porque de día salía uno a la calle y medio se meneaba, ahí mismo la recocha, le tiraban piedra, ahora que uno pasara por una galería, ¡ay, el señor me asista! O por donde trajan esos constructores, o a la feria de Cali, a varias las cogían todos esos vagos, sinvergüenza, hijos de papi y mame, y hasta las tiraban al río, y las silbaban, y las chiflaban y todo. Yo con mi mamá tuve una relación divina, porque después mi mamá se dio cuenta de que yo eso no lo podía cambiar ella, eso nadie, nadie lo podía cambiar porque yo ya me había tocado lo que me tocó, y yo nací así, y así moriré. Y entonces ya con mi mamá fue una relación divina, lo mismo con mi padre, y luego con mi madre que murió de 98 años, entramos a 99, y yo estuve al lado de ella los últimos 25 años. Yo siento un amor único por las plantas. Cuando yo era trabajadora sexual, que yo ejercía la prostitución, pues no tenía plantas. ¿Por qué no tenía plantas? Porque nosotras salíamos a trabajar, a trabajar sexualmente. Fueron un grill, uno no sabía qué problema se podía presentar. Y entonces, en el momento, se le podía presentar a uno algún problema. Las plantas se quedaban botadas, lo mismo los perros, los perros. Yo adoro los perros. Yo siempre he tenido mis perritos, y me han gustado. No los tenía cuando yo trabajaba sexualmente, por lo que le digo, por el trasnocho. Entonces, no se podía, porque uno no sabía si volvía o no volvía. Yo me casé con mi mamá. Los perros y las matas. Murió mi madre, que ya tiene 10 años de muerta, y quedó el matrimonio de las matas y los perros.